Las infecciones de vías urinarias o IBU son enfermedades frecuentes que en más de 85% de los casos tiene un origen bacteriano. Se pueden presentar en cualquier región anatómica del sistema urinario, esto es riñones, uréteres, vejiga y uretra. Los riñones son dos órganos en forma de frijol, cada uno tiene más o menos el tamaño del puño de la mano. Se ubican en la región lumbar, uno a cada lado de la columna. Su función principal es filtrar la sangre y eliminar del cuerpo los desechos y el exceso de agua y sal, los cuales se convierten en orina. Los uréteres son dos conductos, izquierdo y derecho, que miden de 20 a 30 centímetros de largo y conectan a los riñones con la vejiga. Su función es, obviamente, llevar la orina de los riñones a la vejiga. Por su parte, la vejiga es un órgano hueco flexible que almacena la orina. Sus paredes contienen músculo liso que al contraerse produce la evacuación de la orina hacia la uretra. Y la uretra es el conducto que drena la orina de la vejiga hacia el exterior del cuerpo mediante el proceso de micción. En la mujer, la uretra mide de 3 a 4 centímetros de largo, en el hombre de 18 a 20 centímetros. En más de 90% de los casos, la bacteria que causa las infecciones de vías urinarias es Escherichia coli y el restante 10% corresponde principalmente a Staphylococcus aprophyticus, Klebsiella neumoniae y Proteus mirabilis. En la casi totalidad de las veces, las infecciones urinarias se producen cuando las bacterias procedentes comúnmente de la piel o el recto ingresan a las vías urinarias a través de la uretra. Las mujeres tenemos mayor riesgo de contraer esta clase de infecciones debido a que nuestra uretra es más corta y está más cerca de élano que en los hombres. Además, la menopausia también aumenta el riesgo de adquirir esta enfermedad. Otros factores que incrementan las probabilidades de contraer una IVU tanto en hombres como en mujeres son diabetes, edad avanzada y enfermedades que afectan los hábitos de cuidados personales, problemas para vaciar completamente la vejiga, incontinencia intestinal, próstata agrandada, uretra estrecha o cualquier otro factor que bloquee el flujo de orina, cálculos renales y cirugía u otro procedimiento en las vías urinarias. Con base en la zona anatómica afectada, las infecciones de vías urinarias se clasifican en altas y bajas. Las infecciones de vías urinarias bajas incluyen a la uretra y la vejiga. La infección de la uretra se llama uretritis. Se caracteriza por dolor guardora al orinar, lo que se conoce médicamente como disuria, además de exudado uretral mucopurulento abundante, escaso o nulo y presencia o no de dolor en la parte baja del abdomen. Por otro lado, la infección de la vejiga se denomina cistitis y es la más frecuente de las infecciones urinarias. Se caracteriza por disuria, aumento en el número de micciones, deseos frecuentes de orinar aun cuando la vejiga esté vacía, sensación de presión en la parte inferior del abdomen y orina de mal olor o con apariencia turbia o rojiza por presencia de sangre. Las infecciones de vías urinarias altas ocurren con menos frecuencia que las de vías urinarias bajas, pero son más severas e incluyen al riñón y los ureteres. La ureteritis, es decir, la infección de los ureteres, puede producir disuria, incremento en la frecuencia de la necesidad de orinar, fiebre, náusea, vómito y malestar general. Por su parte, la infección de los riñones se denomina pielonefritis, cuyos síntomas típicos son fiebre, escalofrío, dolor de cintura, náusea, vómito y malestar general. Puede haber también síntomas de cistitis. Otra señal común es la presencia de sangre en la orina que se manifiesta como orina de color oscuro. En el tratamiento de las infecciones de vías urinarias se pueden utilizar remedios caseros o medicinas. Los cinco mejores remedios para la SIBU son 1. Jugo de arándanos, cereza y sandía sin azúcar. Se requieren los siguientes ingredientes. Una taza de jugo de arándanos rojos frescos, una taza de agua, media taza de cerezas sin cabo y sin semilla y una rebanada de sandía. Se deben licuar todos los ingredientes y beber diariamente una taza por la mañana y otra por la noche. Esta preparación no se deberá tomar si el paciente está en tratamiento con medicinas anticoagulantes como la warfarina. Si deseas ver la elaboración de estos y otros remedios te invitamos al canal Cuidándome en Casa. Puedes ir dando clic en la tarjeta que aparecerá en la esquina superior derecha o en el link de la descripción de este vídeo. Continuamos. 2. Té de pelos de elote. Para su preparación se necesita un puño de pelos de elote equivalente a 30 gramos y un litro de agua. Se pone el agua en un recipiente, se coloca en la estufa y cuando comience a hervir se le agregan los pelos de elote. La preparación se deja hervir durante 10 minutos, luego se deja enfriar, se pasa por un colador y listo. Se debe tomar poco a poco en el curso del día. 3. Ajo y cebolla. Su preparación requiere dos dientes de ajo y un tercio de una cebolla de tamaño mediano y una taza de agua. Se mezclan los ingredientes en una licuadora y listo. Si se desea se puede agregar miel para disminuir el fuerte sabor de la preparación. Se recomienda tomar diariamente una taza por la mañana y otra por la tarde. 4. Té de cola de caballo. La cola de caballo se refiere a varias especies de plantas del género X-setum. En este caso es necesario 20 gramos de cola de caballo y un litro de agua. Se pone a hervir el agua y se le agrega la planta seca. Se deja hervir durante 10 minutos, se deja reposar, se cuela y listo. Se deberá tomar a pequeños orvos en el curso del día. Y 5. Té de perejil. Para preparar el té de perejil se requiere 10 hojas de perejil y medio litro de agua. Se hierve el agua, se le coloca el perejil, se deja hervir durante 10 minutos, se cuela y se bebe una taza por la mañana y otra por la noche. Cualquiera que sea el remedio elegido se deberá tomar diariamente hasta que los síntomas desaparezcan. Para los pacientes que prefieren la medicina alópata por lo regular se indican antibióticos orales. En adultos se puede administrar por ejemplo trimetoprima con sulfametoxazol, fosfomicina, cefalexina o norfloxacina. En niños los antibióticos de administración oral recomendados son trimetoprima con sulfametoxazol, amoxicilina o cefuroxima. Sin embargo se debe tener en mente que siempre será el médico tratante quien determine los fármacos específicos para cada paciente así como el tiempo de duración del tratamiento ya que la intensidad de las infecciones de vías urinarias es muy amplia y las características de los pacientes son muy distintas. Con objeto de prevenir las infecciones de vías urinarias se recomienda tomar mucho líquido sobre todo agua natural que ayuda a diluir la orina y expulsar las bacterias. No retener la orina durante mucho tiempo. Incrementar la ingesta de vitamina C y evitar el café, el alcohol y las bebidas gaseosas. Cuando se tratan de manera rápida y adecuada es poco frecuente que las infecciones de vías urinarias tengan complicaciones. Sin embargo si una IVU no se trata puede tener consecuencias graves como por ejemplo infecciones recurrentes, daño renal permanente debido a una infección renal aguda o crónica, estrechamiento de la uretra y septicemia que es una complicación potencialmente letal. Ahora que sabes cómo prevenir este padecimiento te invito a que me regales un like y sobre todo a que te suscribas a este canal ya que seguiremos publicando valiosas recomendaciones para tu salud. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!